¿Cómo que Jacinto? Bueno, no, tránsito. Merci, merci, merci. ¿Cómo Jacinto? No, no, tránsito. Merci, merci, merci. Ok, merci. Empaten, empaten, empaten. Eh, estoy en 59, voy. Alguien me hizo el paro y alguien votó por Jacinto. No sé quién chingas ahora ha sido. Ahí vengo. Voy por un vaso de agua. Me trajo por tus hijos. Y un GC. Sí, le va a tocar chinga al GC. Ya sé. Se va a gustar para la liga. Creo que se fue el Quahis, güey. Sacó el Quahis, güey. Dijo, ahorita vengo. Ah, pero lo sacó, vi como que se fue, güey. Ah, no, ahí sigue, güey. Pinche conexión del Quahis, toda TryHard. Vamos. Voy a Mortero. Oiga, sí. Ya vine. Ah, el verde, blanco y rojo. Ok, voy a, este, voy a igual a Mortero. Que salga primero, se mete. Ah, güey, entonces me quedo en el arco. Yo voy a Granada. Ok. Porque yo abajo. Sí, yo también. Yo también voy a Granada. Bueno, entonces voy solo a Mortero, ¿qué pedo? Parece que vienen todos también para acá. Sí, se metieron un montón. Solo tengo este aquí enfrente. Uy, se metieron tres y también retro, güey. Ahí te ves, güey. Eh, güey, no mames. Me ven, cuajito. Me rife, me rife, me rife. Sí, pero ahí está con otro. Alguien venga conmigo acá arriba para que... Ya está para... No, ya está, cuajito. Ahí te pueden cruzar desde Granada. Mira, Milly, si avientas el Mortero, güey, hacia la esquinita allá, la atraviesa. Y ahí, chavos. No, güey, vamos a la izquierda, güey. Ay, juraba que estábamos jugando ejecución. No, güey, para otro lado. Ya cayó, cayó, turbo, turbo. Ay, ya, 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 se murió. Ay, güey, dónde el cabrón. ¡Órale! Ay, pedo, esto es trabajo en equipo, eh. Ah, cabrón, es solo por equipos. Pensé que era ejecución. Sí, yo también, turbo. Hay uno en el... Ya, ya, ya. Estoy más solo que un perro acá. Ahí te va a llegar un pendejo. Ahí está tu perro. ¡Turbo! ¿Qué hacen meses? Qué buena. Aguas, aguas, que les van a... Se les salieron todos de ahí. ¡Corran, negros! Ay, ya se la había pegado, Fer. Ah, pues yo no sabía. Y me iba a matar. Se está ganando, eh. Yo no sabía. Uy, me mató. Sí, ni sabía dónde había quedado. ¿Qué pedo con el malvuelo? Otras, güey. ¿Qué es lo que está parando, muchachos? Pero les voy a meter uno para atrás, por la colita allí, a las ganas. ¡Me rifé! ¡Ah, sí me mató, güey! Estoy haciendo duro. Ahí uno está al fondo, eh, granos. No lo mata. Ya hay dos. Bueno, el otro está hasta el fondo, eh. Ah, no mames, el puto mortero. Te cago en la hostia, tío. Va en la... ¡Cuajis, cuajis, cuajis! El que rojísimo, güey, bueno. Ay, me suena mi teléfono. ¿Bueno? Bueno. Y se pone a hablar aquí. Sí, bueno, sí. Hola. Típico. ¿Por atrás? Esa es la volta. Qué buena, güey. Buenas, Drams. Te los quité, turbito. Yo podía con ellos, güey. No te preocupes. Quieren meten. Quieres, te los quité, güey. No, güey. Pero yo podía con ellos, güey. No importa. Me lo robé. Pinches larvas. Déjenme algo. Bueno, para ahí. Se puso a hablar por teléfono. Todo en paz, güey. Le valió verga todo. Todo dentro, todo dentro. Ay, perdón. Le toqué. Le tomé mi Coca Coca. ¿Cuántos subieron? ¿Nadie subió? Paradise. No, parece que no. ¿Qué está hablando? No, me llegó, güey. Allí uno hasta arriba. Allí uno hasta arriba. Cuidado, cuidado. No, güey. Nadie subió. Me dijiste uno hasta arriba, güey. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? De one shot, güey. Arriba en Jalonde, güey. Pues ahí, baboso. Pero arriba en granadas, güey. Vente, 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 turbo. Ay, te la echas tú solo porque yo no puedo arriesgarme tanto, güey. Mi vida es muy importante. Ahora sí vienes, de verdad, cuando maté a uno. Ay, me quitas esta madre, güey. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Ah? Están a matar, güey. Ay, puta madre, cállate, güey. En vez de que me hubieras echado todo. Ya estaba, puta, qué buena. Ahí tienes otra enfrente. Subieron dos, subieron dos. Yo te voy a dejar, para variar, güey. A ver si me matan por quedarme quieta. Ya, me mataron. Ya, ahora sí contesto sus preguntas. No me lee, nadie había sido. Buena, turbo. Ay, na, ya, ¿para qué la contestas? Es porque me las quitaste, güey. Te vale verga. Ya se cayó uno, ya se cayó uno. Ya me rifé. Está rojísimo. Pum. Ay, se me llevo, güey. Está abajo en maceta. Está en la escalera. Ya subió. Ah, no mames, güey. ¡Burra! Pinche rata. Lo robé. ¿Cuánto pavo? Digo, tú pavo, para de ahí. Ah, dos. No, vas a, vas a, van a llegar a otro. Ni te he bebiado, güey. A ver, Dreams, tienes uno de este lado donde salí, en el respaldo donde salí. ¡Ey! No. Está en rojo, güey. Putas, déjenme algo, cabrón. ¿Dónde vas? No sé. ¿Dónde está? Lo escuché por acá. Está allá, está allá, está allá, está allá. Yo te estoy siguiendo. ¿En dónde? El turbo. ¿Qué es? Turbo. ¡Ay! Voy a charla, güey. Ahí vengo. ¿A dónde vas? A charla. Ah, voy a hacer bullying seguramente el maricón. Sí. Ya, para la privada. Gracias.